Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En las últimas horas en Guanajuato, 49 personas más perdieron la vida a causa del coronavirus. Tres de ellas eran jóvenes menores de 30 años. La Secretaría de Salud de Guanajuato compartió la actualización diaria de datos en la que señala que 39 de estos fallecidos no se habían vacunado contra el virus, pese a pertenecer a la población a la que al menos una dosis llegó al estado. Entre los registros de las víctimas se informa que se encontraba una joven de 18 años originaria de Guanajuato Capital, así como un hombre de 26 años del mismo municipio y uno más de 27 años de San José Iturbide. Con estos fallecimientos, la entidad acumula 11.909 víctimas al virus en lo que va de la contingencia sanitaria. Por otro lado, los nuevos pacientes confirmados fueron 771, por lo que el estado alcanzó ya los 161.096 acumulados en esta pandemia. Actualmente son 5.237 casos los activos con posibilidad de contagiar, mientras que 149.965 son pacientes ya recuperados. El presidente municipal de León, Héctor López Santillana, informó que aún no hay ni siquiera una fecha estimada para que lleguen las vacunas para los jóvenes de 18 a 29 años. La última información que se tiene es que pudiera ser octubre, cuando este grupo de población sea vacunado. Y es que a León todavía hacen falta las segundas dosis para la población de 40 a 49 años. Aseguró que en la reunión que sostiene, en donde hay un representante de la federación, nuevamente hizo la solicitud. De acuerdo con la información que le comentaron al presidente, las segundas dosis podrían ya no tardar. Sin embargo, lo que respecta a los jóvenes, el problema ha sido la cantidad de población que tiene León. Para que León sufriera grandes afectaciones por un sismo, tendría que registrarse uno de magnitud muy grande. Sin embargo, zonas como Santa Rosa, Plan de Yala, deben ser evaluadas por las autoridades. Antonio Villegas Rodríguez, integrante de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Sísmicos, señaló que esto obedece a que el suelo es muy blando y tiene en cerca la presa blanca. Sobre otras construcciones en la Ciudad de León, el especialista dio una explicación de la forma en que las ondas sísmicas impactan en cada uno de los edificios, asegurando que la creencia de que las construcciones pequeñas pueden ser menos afectadas es falso. Especialistas, arquitectos e ingenieros de la Cámara Mexicana de la Construcción en Guanajuato pidieron a la ciudadanía mantenerse informados y no caer en pánico ante los sismos que podrían seguirse presentando. ¡Suscríbete al canal!